Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol, como decirte de una vez cuánto te quiero. Por eso canto a mi babos y este homenaje para vos. Y a cuatro vientos te lo escucha el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Canción del siglo te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo, el bocado, el paraíso. Soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, más ya querido. Mira, soy, soy carbonero y aurinero de mi alma. Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión, solo tu oro. Y el carbón me trae la calma. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Campeón del siglo, a gallardos jugadores que han demostrado, que han demostrado en cien años ser mejores. A pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol. Campeón querido, Peñarol, me vuelvo loco. Cuando un gol infla las redes, perforando algún arquero. Cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción. Vos sos mi vida y religión, yo te venero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece, año a año en primavera. Peñarol, sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida. Peñarol, cómo decirte de una vez cuánto te quiero. Por eso canto a mi babos y este homenaje para vos. Y a cuatro vientos te lo escucha el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo Esbocado al paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, más ya querido. Mira, soy, soy, soy carbonero Y aurinero de mi alma Te llevo en mi corazón Dolce, locura, mi pasión, solo tu oro Y el carbón me trae la calma Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Campeón del siglo, agallar los jugadores Que han demostrado, que han demostrado en cien años Ser mejores, a pesar que otros lo lloren Viva siempre, Peñarol. Campeón querido Peñarol, me vuelvo loco Cuando un gol infla las redes Perforando algún arquero Cierro los poños con pasión Y elevo al cielo mi emoción Vos sos mi vida y religión Yo te venero Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol a lo Peñarol. Aquí estamos en el programa del campeón del siglo El programa del decano El programa del campeón uruguayo Estamos en el programa de Peñarol Bueno, con todo lo que es este periodo de pases Que cierran el día de mañana Y que tiene a los dirigentes trabajando arduamente Todavía falta cerrarlo del lateral derecho Falta cerrarlo de los dos nueves Fundamentalmente eso Y bueno, estamos a la espera De algunas confirmaciones Se confirmó que Carneiro No va a jugar en Peñarol Que va a jugar en el Cruz Azul Esto fue mediante una llamada De Ventancura a Rublio Que le confirmó esto Y por lo tanto, bueno Obviamente ahí ya se comenzó A acelerar lo de los otros Candidatos que tenía Peñarol Pero se está trabajando Nombre, tengo 158 No tengo ninguno Con que de 8 ya me conforme Claro No tengo La verdad no No tengo un nombre concreto Me han tirado mucho nombre En estas últimas horas Y en Peñarol no me confirman A ninguno de ellos Yo lo que le digo Que uno de los nueve Va a tener mínimo 30 años Puede ser Y puede ser más de 30 Puede ser Este Yo repito Lo que ya he dicho No Yo cuando tengo los nombres Medianamente confirmados Es una cosa Cuando no los puedo confirmar Yo no me juego Casi nunca A decirlo Lo que no sé ¿Se acuerda lo que Le mencionaba ayer Del centro delantero Del Montevideo Wonders? Sí, Mauro Méndez Rublio consultó por él Sí Con el presidente Wonders Y la contestación fue Que tenían ofertas Que superaban Los 2 millones de dólares Por el centro delantero Obviamente que Automáticamente Por esa cifra Peñarol no No entra en la negociación Ayer le dije Descartaron ofertas De 1.200.000 dólares Sí Entonces Si descartaron ofertas De 1.200.000 dólares Era imposible Que Peñarol Pagara Esa cifra Así que bueno Por ahí No irá El camino Veremos Qué es Lo que va a pasar En estas horas Peñarol Está trabajando Mucho Para que Para tratar de cerrar Los jugadores Que le faltan También está trabajando En lo que tiene que ver Con la mitad de la cancha Sí O va a ser Cristóforo O va a ser Trindade Claro Uno de los dos Acá Lo que decíamos ayer Cristóforo es libre Sí No es necesario Que sea mañana Que sea mañana Al ser libre Al primero de julio El jugador puede llegar O sea Lo puede negociar La semana que viene No hay mayor problema Le reitero la pregunta Del otro día Libres Al 15 de julio O al primero de julio Al 15 de julio Que es cuando cierra El periodo acá Libres al 15 de julio O sea Al día de mañana Exactamente Si son libres Al 15 de julio O sea Si alguien logra La libertad Entre hoy y mañana Puede llegar Perfectamente En condición de libre Así que bueno Hay que esperar Descartado Un futbolista Que yo lo había mencionado Se acuerda Hace como dos semanas Que existía La posibilidad De que viniera Y se reflotó Ayer o anteayer De ese nombre De que es saguero Y además puede jugar Por el lateral también De Franco Romero Si Se descartó Porque arregló En Turquía Si si Incluso ya estaba Descartado Hace Hubo un contacto Y bueno Y bueno Dijeron que no Y ya ahí Había quedado Descartado Descartado también Lo de Jefferson Quintana Si Porque va a jugar En defensor Exactamente Quedó libre De Peñarol Tenía seis meses Más de contrato Todavía con Peñarol Y quedó libre Bien Y Ahora Estamos dentro De Yo por Zagueros Le vuelvo a decir Peñarol No va a ir Por otro Zagueros Peñarol Llegue O sea Con la llegada De Rack Y se vaya O no se vaya Al Cachila Peñarol No va por otro Zagueros A menos que haya Alguna negociación Como en algún Momento Del día de hoy Hubo O te diré Entre ayer y hoy Que podía llegar Junto a otro Jugador Como ese jugador No va a llegar El Zagueros tampoco Pero Por ahora Es Estamos En los Volantes centrales Que pues Ya lo dijimos ayer Y creo que lo confirmó El mismo Rulio Como vos decías Recién Cristóforo O Trindade El lateral Derecho Que Yo tengo dos o tres Nombres que pueden ser Al no haberse arreglado Calculo que están Hablando con ellos Hay un ex Peñarol Que todavía Está en carrera Por lo menos Hasta mañana Si Hasta mañana Están todos No no Si fuera libre Podía seguir la carrera Claro Pero no es libre Este Y Y después Los dos Nueve ¿No? Este Que repito Uno puede ser Un Un punta No tanto nueve Sino un punta Y un nueve Le digo A nuestro No puedo A nuestro oyente Que ayer le prometimos Que iba a integrar El equipo de fútbol Peñarol Si se confirmaba Lo que le había dicho Su fuente Que lamentablemente No va a tener trabajo En fútbol Peñarol Porque quedó Porque quedó Totalmente Descartado Lo de Guerrero Si Nosotros ya lo teníamos Como descartado Pero Se acuerda Que el oyente Dijo que de muy buena fuente Él tenía La versión Que se venía tratando En secreto Yo ayer le di un nombre Por interno Que no lo No lo voy a decir al aire Porque no lo tengo Confirmado Ni mucho menos Es uno de los tantos Nombres que tengo Ah si Que juega cerca Que juega cerca Este Pero Si a mi A mi me dijeron Que estaba muy difícil Que está Tiene otras ofertas Pero No lo descarte Está en la lista Sé que está en la lista Es bueno Sé que está en la lista Bueno Ese puede ser de repente El mayor de 30 años Tiene más de 30 Si tiene más de 30 Por eso le digo 35 Por eso le digo Ese puede ser El 9 mayor Pero atente a lo que viene Con 35 Pero No no Está entero Muy vigente Si si muy vigente Pero bueno Un buen promedio Si pero Y Sería una bomba Para el mercado Si sin duda Están hablando De una bomba Para el mercado Con un 9 Ese movería Movería el mercado Por más de una razón Si claro No solo por su aspecto No no O por su presente Futbolístico Por muchas razones Si Este Al momento Lo que se puede decir Es esto No 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 hay un nombre No No tengo un nombre La verdad La verdad Es la verdad Y no lo que la gente cree Como decía el costador ¿No le hablaron de un lateral izquierdo? No No Porque por allí Alguien me dijo Que podía existir La posibilidad De un lateral izquierdo No Yo hasta donde tengo Yo de lateral izquierdo No tengo nada Que haya algún lateral derecho Que pueda jugar por la izquierda Es otra historia Pero Bueno Peñarol tiene un lateral derecho Que juega por la izquierda Si claro Pero Aguirre Garay Si si Pero Por ahora Estamos acá Y yo por ahora Tengo que Ramos se queda O sea que tampoco Tampoco Y por ahora Lo Donil Está Tiene contrato Y Bonifaci No he escuchado nada Tampoco que se fuera Tampoco Por eso Por ahí puede venir Si alguno de esos Tanto Ramos Como Bonifaci Se va Por ahí puede estar Yo hasta acá No tengo que se vaya Ninguno Así que vamos a esperar Las negociaciones Van a continuar Porque aparte Hay un montón de jugadores De Peñarol Que terminan contrato Entre el 31 de julio Y agosto Si En la reunión Que les dije Del otro día Y en las reuniones diarias Que hay Pero bueno Precisamente En esa reunión Que les dije Que hubo en los aromos Se hizo Se miró El plantel Entre los que Pueden salir Los que se pueden quedar Los que Se van a quedar igual Aunque no Que tienen contrato Pero que no van a salir Que pueden ser suplentes Todo eso Se estuvo analizando Puesto por puesto Usted sabe que yo tengo Un presentimiento Yo creo que La semana que viene Se puede dar Una Una posibilidad De un futbolista Que está libre Hoy por hoy Obvio Muy importante Muy importante ¿Sabes qué pasa? De esos futbolistas Que usted piensa Que no pueden venir Y que caen Y que vienen No va a ser Ni la primera Ni la última Que pasa En un periodo De pases Es esto que vos decís Lo que pasa Es que El periodo Con consentimiento Termina mañana Y para eso Estamos trabajando O está Estamos Está trabajando Peñarol Yo sé que usted Está trabajando También No Yo no Yo no Uno puede tirar Algunos nombres A veces Pero si de alguien Lo caza Lo caza Yo que sé Pero Lo que pasa Es que Hay mucha Hay mucha cosa En la vuelta Entonces La verdad Yo no lo tengo Hoy me tiraron Dos nombres más Que uno de ellos Me encanta Pero no creo que llegue Uruguayo o extranjero No no Uruguayos Ahora estoy hablando Siempre de uruguayos A pesar de que me dicen Que hay un 9 Que puede ser extranjero Si No sé Como no No se puede Ilusionar a la gente Con nombres Que Por eso yo siempre digo Yo largo los nombres Cuando tengo ¿Le pasaron el nombre De Palacio a usted? Me lo dijo recién Ríos Yo le dije Que la veía muy difícil Y me relajó todo Porque me dijo Que era el Papa Que como yo había No Yo digo que la veo muy difícil Si Yo también Gana Buen dinero en Chile Tiene una oferta Para ir a Medio Oriente Y tiene contrato Si Yo más que nada La veo difícil Por el lado del contrato Porque Universidad de Chile Pagó 300 mil dólares Por el pase De Palacio Yo no creo que lo largue Por menos Salvo que Peñarol Este dispuesto Que yo Yo lo haría ¿No? Si hubiese que pagar 300 Es más Si hubiese que pagar Algo más Por Palacio Yo lo hago Está bien Lo que pasa es que Más allá De lo que Hoy lo discutíamos Yo Una cosa es el jugador Que a mí me gusta Y la forma Que a mí me gusta De jugar Y otra cosa es Lo que le gusta Al entrenador Lo que le gusta A Bengochea Lo que le gusta A Cedrés Que son los que deciden Entonces Ahora ¿A usted le parece Que al técnico Y a Bengochea Le puede no gustarle Palacios? No Puede ser que sí Pero Yo ahí veo difícil La situación Si no no Pero separando No no Yo creo que No creo que sí Que les gustaría Yo supongo Que les debe gustar Pero Yo la situación La veo complicada Porque Está todo bien Hay jugadores Como Rack Como Lozano Que han hecho Estos Unos esfuerzos Bárbaros Para llegar Pero no estaban O sea En el caso de Lozano No Lozano estaba jugando Y era titular En el caso de Rack No estaba jugando Entonces Pidió salir Y entre salir Y bueno Y ahí Cumplir con su sueño Y demás Deja plata Por el camino Y sí Pero jugadores Que ya estuvieron En Peñarol Que Se fueron Y que hoy Tienen la oportunidad De hacer Una diferencia grande No te veo Por la neblina O sea Porque acá Cuenta la opinión Hay que ver Esa oferta Que tú decís Que tiene Igual lo que gana Chile Sí Pero yo creo Que lo que gana Chile Capaz que Peñarol No se lo puede pagar Pero se puede Se puede acercar Por lo menos Y significaría El hecho De jugar en Peñarol Otra vez La gran revancha Pero no lo veo La verdad no lo veo Ahí la ventaja Es que los representantes Son gente Allegada Muy allegada A Peñarol Con mucha vinculación Con Peñarol Podría surgir Algo por ahí Podría ser una sorpresa Bueno Sorpresa Ojalá Ojalá Está bien A mí me encantaría Palacios Otra vez Sorpresa te da la vida Decía la canción Y puede ser Yo no la veo No Sinceramente No creo Ojalá me equivoque Y llegue Pero No la veo No la veo Vamos a ver Hay que esperar Unas horitas más Son unas horitas más El teléfono Sabe cómo está El pobre Antes de mañana Va a existir La confirmación De uno de los nueve Por lo menos O sea Uno de los dos nueve Que está buscando Peñarol Va a aparecer Antes de mañana Por el hecho Dijeron que hoy Era un día Por el hecho Que son jugadores Que Pertenecen a clubes O sea Que tienen contratos Con clubes Y tiene que ser Con consentimiento El otro nueve Seguramente Quede para la semana Que viene Porque Se puede tratar De un jugador libre Pero uno de los nueve Entre hoy y mañana Está el nombre A mí me dijeron Que hoy era un día Muy importante Para los nueve Para los nueve Capaz que aparecen Los dos antes de mañana ¿No? Pero Lo que pasa es que Vamos Lo que pasa es que Hay más de dos también Hay muchos Hay muchos nombres No es que hay dos nueve O dos laterales O dos puntas por afuera No, no Hay varios nombres Para cada puesto No puedo decir lo que no sé Sé que En la lista Hay algunos De los nombres Que sí están De los que conozco Pero no sé En qué está la negociación Ni cerca Sé que Varios de ellos Tienen ofertas Y entonces Cuando aparecen Esas ofertas Vos sabés que Uruguay No es exactamente El primer restino Que busca No sé Yo Cuando tengo una pista Por lo menos Trato de No tengo ni pista Ni pista Del que tengo pista Alguien me dijo Lo voy a contar Como me lo dijeron El 90% Está hecho Y yo sinceramente No creo que esté hecho El 90% ¿De 9% me está hablando? ¿El que me dijo usted ayer? Sí Y no sé si está hecho El 90% A mí Yo averigué Ayer de noche Y me dijeron Que estaba difícil Pero Que esté difícil No quiere decir Que no se pueda hacer Exacto Pero Por eso Venís a mi pie Yo no puedo Decir un nombre Que no Aparte Sé que tiene Otras ofertas Sé que tiene No tengo duda Porque hice lo mismo Que hiciste vos No tenga duda Que tiene otra oferta Hice lo mismo Que hiciste vos Agarré el teléfono Y empecé a llamar Y Digo Por suerte Encontré gente ahí Que más o menos Me contestó Y me dejó Con la misma duda Que empecé Antes de llamar O sea No No tengo Confirmado Nada como para decir Por acá Es el camino Sé que están trabajando Muchísimo Es más Hubo Gente que me Me contestó En el medio De todo esto ¿No? Y por lo menos Me tiraron Una frase Pero Nada que Que aclare Demasiado el panorama En minutos Vamos a tener El análisis De lo que han sido Las transferencias Confirmadas Hasta ahora De las posibles En cuanto a los nombres Que todavía no están concretos Pero que se han manejado Ya oficialmente De nuestro comentarista Miguel Falero Que es Evidentemente El que Más está capacitado Para analizar Técnicamente A los futbolistas Porque además Sé que los sigue Permanentemente Sí, claro A todos A todos los futbolistas Y los analiza técnicamente Porque Mirá Cuando vos querés Armar el equipo ¿Va? Este Tengo jugadores que Me dan posibilidad De ponerlo En dos o tres lugares Y creo que eso Es muy bueno Para el técnico Hay otros A los que le digo Hacer lo que quiera Dentro de la cancha ¿No? En el caso de Lozano Claro ¿Dónde querés jugar? Jugar donde quiera Ah, porque Son Si vos tenés Un sistema Que te permita Que el jugador Y el físico Le dé Para Hacer toda la rotación En el frente de ataque Dame lo Además es un jugador De pelota quieta Le hago una pregunta La que quiera Entre Trindade Y Cristóforo ¿A quién prefiere? No sé Cómo Cómo está Cristóforo Pero creo que Cristóforo Sin saber Cómo está hoy Futbolísticamente Te puede dar Algo diferente Es un jugador Que es un mixto Que te puede jugar De 5 Que te puede jugar De 8 Es un jugador De buen pase Es un jugador Con experiencia europea Concuerdo Concuerdo Absolutamente Todo lo que acabas De decir Me sacaste Las palabras De la boca Pero Sin desconocer Lo que es Trindade Sin desconocer Lo que es Trindade Que fue importante En la obtención Del campeonato El sacrificio Pero yo Si tengo que elegir Me quedo con un futbolista Que viene De 10 años En Europa Y todos sabemos Lo que progresa Un futbolista Jugando en Europa Y por lo que sé Físicamente está bien Claro Por eso te digo Entonces digo yo Si tuviera que elegir Que físicamente está bien Que el rodaje futbolístico Lo tuvo hasta hace poco Si bien no era titular Pero alternaba Permanentemente Exactamente Entonces Yo creo que por ahí Puede estar La historieta Trindade Siempre necesitas A veces alguien Que se sacrifique En el equipo Que corra Que corra por los demás Y creo que Trindade Es eso Es el sacrificio De la mitad de la cancha Y tiene una ventaja Trindade Que ya conoce El sistema Y conoce al entrenador Claro No hay que explicarle nada Exacto Es una ventaja Sobre Cristóforo Que de alguna manera Viene a insertarse En Peñarol Porque hace muchos años Que está afuera Pero digo Poniendo todas las cosas En la balanza Humildemente Yo pienso que Yo me quedo con Cristóforo Yo lo veo Pero es muy discutible Pero es muy discutible el tema Lo admito Por supuesto que sí Por eso te digo Hay que ver Qué es lo que se está pretendiendo Ahora Es uno u otro Y si es uno u otro Yo voy por Cristóforo Yo voy por Cristóforo Que está libre Claro Esa es otra ventaja También Y si Es una gran ventaja También Pero vos tenés que mirar Todos los palos Porque además Hay que saber Primero También Qué es lo que pretende El Pachuca Que estaba Trindade Qué es lo que pretende El Pachuca Para dejar venir A Trindade A Peñarol Porque por ahí Se descuelga Con un pedido No digo exagerado Pero que no está Al alcance Al alcance De Peñarol Y ahí lo descarto Absolutamente Sé que está Entre uno u otro Lo dijo el presidente Sí, sí Dijo Uno u otro Nosotros ayer Habíamos dado la información Porque se maneja Que está Álvarez Wallace Que está Sarabia El propio Musto Más Gargano Ah, hoy me decían ¿Y qué pasa con Musto? Y nada Musto queda como suplente Y sí Tiene contrato hasta diciembre Porque Tampoco hay que olvidarse Que Peñarol Si bien está armando Un cuadro de año y medio Tiene contratos Que no puede Cortar Así porque sí Entonces Hay contratos Que terminan El 31 de diciembre Yo siempre digo Más vale que sosobre Y no que fafante Sí, pero como El reglamento Tampoco te permite Tener una cantidad De jugadores O sea, más de determinada Cantidad de contratos Y además No te permite Tener más de Determinada cantidad De contratos A préstamo Entonces vos tenés Que tener el equilibrio Del saque y ponga Y además tenés El tema De la cantidad De extranjeros Otro argumento También para Lo que hablábamos Hace un rato De no traer Otro zaguero A Peñarol En el caso Que por ejemplo El Cachila se vaya Es que Musto Para dos Sin contar Sin contar a Cachila Que nada Ha asegurado Hasta ahora Que se vaya Más que una Propuesta Estamos haciendo La suposición De que se pueda Si no se va Tenés seis No, no, si No se va Cachila Obviamente que no va a venir Ninguna Pero aún así Y si se va Cachila Tampoco Te quedás con cinco Con la posibilidad De Musto Sí Y que además Tenés Si para el año Que viene No te cuadró Algo Tenés para contratar A fin de año Claro O sea No es que no tenés El puesto cubierto Ahí lo tenés Recontra cubierto Creo que tenés Más lío En el lateral derecho Que ahí sí Sí, porque ahí sí Se va Este Busquets Y te quedan Que venga Y Aguirre Garay Aguirre Garay Y eventualmente El juvenil Luciano Fernández Luciano Fernández Pero ahí estás hablando De un jugador Que recién Está ingresado Claro Bueno Es un poco también No ha jugado En primera Más que algún partido Amistoso Pablo López Jugó algún minutito La vez pasada Es un caso similar Sí, pero es un caso similar El de Fernando Teniendo en cuenta Por otro lado Que el próximo 21 Se juega hasta final Sub-20 Y que ahí como que Los jugadores De abajo también Van a quedar un poquito Más liberados ¿No? Que jugar Exclusivamente ahí Porque Bueno Ya que estábamos Hablando del 21 Vamos a decir Que el tema del clásico El Ministerio del Interior No acepta No acepta que se juegue No acepta en tres semanas Acá Bueno, el Ministerio Eso no lo permite Tampoco el Ministerio Permite que se juegue El fin de semana Del 21 El clásico Porque dice que no va a tener Guardia policial Porque ahí juega Peñarol Con Benfica Exactamente Tampoco en la UF Quieren que ese fin de semana Se juegue el clásico Teniendo en cuenta Que el domingo 21 Tenés ese partido Se jugaría el 28 Tampoco Peñarol Quiere que se juegue el 21 Sí, lógico Porque quieren tener La mira puesta En la final Y no el clásico El día antes La idea de la mesa Y es lo que se va a proponer En el Consejo de Liga Que seguramente se haga No mañana Sino el otro viernes Es trocar fechas, ¿no? Es trocar cuarta por sexta Esa va a ser la propuesta De la mesa Ayer Palma dijo ¿Por qué no se juega En la primera fecha? Claro, Palma Con un poco de picardía Porque en la primera fecha Nacional está jugando En la Copa Sudamericana Y Peñarol va a tener Debutando a sus jugadores Claro Y Danubio Entiende Que debería jugarse El sábado 20 Y que No habría excusa Para el Ministerio De no poner Guardia Pero el Ministerio Ya dijo Que no va a haber Guardia O sea que eso No va a correr Veremos que se vota Porque tampoco se votó El manual El manual Jugar un clásico Un sábado 20 Cuando Peñarol Tiene al día siguiente Una final intercontinental No parece lógico No parece lógico Y bueno Además se le quiere dar El realce Por parte de Conmebol De FIFA Y de la misma Y de la misma asociación A esta final Que se logró Hace poquito tiempo En la reunión Con la FIFA Y que están Viendo de este campeonato ¿Cómo es que se le llama? Bueno Un tipo Un campeonato Entre Europa Y América En cuanto a selecciones Donde participarían Las seis primeras selecciones De América Con Creo que son Diez de Europa Y ahí ese campeonato Se jugarían Las fechas FIFA Ahí hablamos De selecciones ¿No? Este Tipo torneo Naciones Parecido Tiene un nombre Le pusieron un nombre La verdad No lo recuerdo Pero Tenés tanta cosa Para acomodar En el medio Claro Nadie quiere Que se juegue Un clásico El día antes De ese partido Claro Entonces Sería ilógico El tema está Sigo diciendo Cambiar cuarta por sexta Esa va a ser la propuesta Veremos En qué queda Porque una semana Es tanto tiempo En esto Le adelanto algo ¿Se acuerda La nota que tuvimos El otro día Con Y el 28 Sería domingo 28 A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Con el ingeniero Ingeniero no Técnico En gestión agropecuaria Encargado del campeón Del siglo Martín Álvarez Que nos hablaba Del problema Que tenía Peñarol Con el exceso De trabajo En el campeón Del siglo Al no tener Otros escenarios Para practicar Y eso Peñarol Seguramente Va a proponer Para jugar El partido Con rentistas En el estadio Centenario A los efectos De darle Tiempo A la gente Del campeón Del siglo A resembrar El escenario En realidad La siembra Se va a hacer O sea Ahora Se estaba haciendo Este partido Con Wander Le daba tiempo Esto fue lo que Dijo Martín Exacto Y bueno Después había que jugar Con rentista Entonces si ese partido No se juega con rentista Llegás al otro partido Exacto Al de la séptima fecha Que es la otra semana Justamente él decía Que lamentablemente A mitad de semana Se le iba a cortar La posibilidad De no usar El campeón Del siglo Bueno Aparentemente Peñarol Estaría Sugiriendo Planteando Tratando De jugar ese partido Con rentistas En el estadio Centenario Bien Tengo Mensajes por todos lados Por acá Busque y decir Una vez por todas Que es Si es solo Decí que sí Cavani A Ledelvilla Bien Sin dudar Cristóforo Ahora Con el mediocre No se puede hablar Del sistema Ni él sabe Cómo quiere jugar Dice Pepe Vitalicio Calecita Trindade No Cristóforo Y un 9 argentino Guanchope Ávila Me dice por acá Nacho Escoco Bocelli Pepe San Mayores pero vigentes Ojalá vuelva Cristóforo Yo pensé En el Pepe San Pero el problema El Pepe San Que ya tiene Creo que 40 Anda por ahí 40 Pepe San 40 Yo no sé Hasta 38 Te la llevo Más de 38 Como que Me hace un poco de ruido Santi acá me puede Ojo yo no soy amigo De la cédula No yo tampoco Pero Santi acá Me puede dar una mano Pepe San Con 40 años Que figura en Lanús Ha estado en otros equipos Y sin embargo No rindió Incluso River ¿No? Incluso River Y no rindió Y estamos hablando De River Que hace 5 años 6 Más o menos Son de esos jugadores Que la camiseta Granate Le cae pintada Y que va a otros equipos Y no ha tenido El mismo resultado El que se la vio fea Con Guanchope Ávila El otro día Fue Godín Sí No lo vi El partido O sea que Guanchope Está vigente Si no traemos Dos volantes Con desborde Que sirve Un 9 El Canario No le llegaba Una Y no llega Ningún jugador Desnivelante Con rubio presidente Con el Z De contra Mis amigos Ojalá que no Veo otro desastre En puerta Hay una gran diferencia Dice 4-6 Una gran diferencia Que vamos a tener Ahora Que no teníamos Que es un jugador Como Lozano Que Si uno ve Los números De Lozano Tiene casi La misma cantidad De goles Como asistencias Sí Y eso es algo Muy interesante Creo que tiene Algo así Como 38 goles En México Y creo que son 36 asistencias Bueno y además De lo que vos decías Del partido Con rentistas Estaban mirando Con quien nos tocaba En la última fecha Que nos toca Con Albion De visita Por lo tanto Hasta la primera fecha Del campeonato Clausura Clausura No jugaríamos En el campeonato del siglo ¿Sabés que me estoy fijando? Si en el Clausura Esa computadora suya Magistral No, es local Con Fénix En la primera fecha En el Clausura Sí Así que no Ahí sería Ahí seríamos Locales Esta no falla ¿Sabes qué pasa? Esta no lleva pila No se le corta la luz Le propongo ir a la pausa Vamos Dejame leer los que tengo por acá Si después cuando vengo Leemos algo del chat Por lo que veo El 9 Va a ser uno Que no le va a hacer un gol Ni al arco iris Dice el 623 Y si no sabemos quién es ¿Cómo podemos opinar eso? Yo qué sé El humo que vendió Julio Estos dos meses Y la única buena contratación Es Lozano Y viene de casualidad Desastre Esta dirigencia Son la gata flora La peor dirigencia en 20 años Con el peor Peñarol Y las peores contrataciones Solo Lozano Y vino gracias a que él quería ¿Qué año se nos viene? Buggi me dejás loco Si llega Cavani Es del que hablan No Vos me escuchaste decir Cavani En algún momento Saludos de Marco Decime si Yo dije que O no Nada más Se podía dar la venida De algún futbolista De esos que no Que hoy por hoy No vienen Claro No dije que fuera Cavani Este Hoy Último día que tenemos el placer De escucharlos A los Eugiano y Orue Felicitaciones por la forma Encargar el programa Dice el 790 Buggi al final No dijiste si es Cavani O no 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 puedo decir Si es Cavani Si es Bambastén No puedo decir nada Al día de hoy Yo le digo Al día de hoy Cavani no es Al día de hoy No sé la semana que viene Ni la otra No, no Claro Si se va A Cachila Quedamos con tres defensas Rack Menose Da Silveira Los otros son proyectos Sí Nadie dijo lo contrario Son buenos zagueros Son juveniles Pero Tampoco es que hasta ahora Teníamos Cinco zagueros ¿No? Porque hasta donde yo sé Con Elizalde Menose Y Y Cachila Eran los tres Que Que rotaban Claro Después Estaba Silveira Digamos como suplente Tenías cuatro Y Y los pibes Subieron Hace dos semanas Si bien habían entrenado Los pibes Subieron hace dos semanas Vamos a hacer la pausa Y después me meto Con el chat Acá Con los muchachos Del chat Que también están En esta Recordemos Mañana ¿No? Mañana tenemos Viernes de anécdotas Ahí va Mañana viernes de anécdotas A través de él 096 24 19 68 Muy bien Salvo que venga Ananía Mañana Y ya No Ananía va a llegar Cambiemos de teléfono No no Ananía llega Si bien llega mañana No va a venir mañana El sábado Si va a estar Para la transmisión Del partido Hoy estuve hablando con él Está Está Eh Señor Santiago Pereira Eh Pone al aire este programa Y ya que lo pone al aire Nos lleva ¿Lo dejarán salir de Brasil Ananía? Eh Mirá Hoy le cambió la Hoy le cambió la temperatura Si Y de mañana andaba Medio Preocupado Pero dice que al mediodía Se niveló y todo No no Mientras no le hagan Una denuncia ahí en Brasil Deje lo que se Vamos a la pausa Yo creo que está muy de moda Ahora es el tema De las denuncias Y eso Y después de lo que bailó Lo tiene que denunciar Por más Fútbol A lo Peñarol Sentimos como vos Compro oro y brillantes La mejor cotización por sus alhajas Pago contado 30 años de trayectoria Julio Herrera 1483 Entre Mercedes y Uruguay De 13 a 19 horas Teléfono 2-908-4502 Para tu casa Para tu hogar Para tu empresa Todo Total Import Todo en placas de yeso Membranas asfálticas Poliflex Pisos flotantes europeos Pisos flotantes europeos Cielos rasos Y puertas en BBC Total Import Especialistas en steel framing Juanico 3920 Juanico 3920 Info arroba totalimport.com.ui Teléfono 2-506-8845 Si vos sos pesado Te mando Ramírez Venta y alquilar de autoelevadores Llama a Ramírez Ramírez Cada vez más alto Ramírez.com.ui Machado Neumáticos El mejor precio en cubiertas Gran variedad de llantas Balanceo Suspensión Alineación Distribuidor de Neumáticos Cummo Seguinos en Facebook e Instagram Machado Neumáticos Marcelino Sosa 2359 Joma Las mejores prendas para competir Extra ligeras Tejidos elásticos Que se ajustan al cuerpo Y con un sistema capaz De controlar la humedad corporal No tenés más chance A tu cuadro Equipalo con Joma Y entrena tu libertad El desayuno y la merienda Más completo con cereales Savoy Aritos frutales Y de avena y miel Copos naturales Y con azúcar Bolitas de chocolate Savoy El cereal más completo Venta a distribuidores Comercios y mayoristas 096 096 262 Repuesto gas Es el uno En reparación de estufas Y cocinas a gas Trae la rota Y llévate la sana 2-900-0865 Repuesto gas Punto com Punto Ui Solma Ahora en su nuevo local Y showroom De 600 metros cuadrados Vicenza 2919 Fabrica bandejas Moldes para sándwiches Y cabillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad de pago Aceptamos visa y mastercard Solma 2-513-5349 Por repuestos originales Toyota y Suzuki Bodamar Es tu lugar En Galicia Yaguarón Está Bodamar Tu repuesto original Suzuki y Toyota 091-644-854 Bodamar Repuesto Punto com En el granero Tenés todo lo necesario Para una dieta saludable Con muchas proteínas Que mejoran tu rendimiento Y salud Valle Yordoñez 3224 Y también en la UAM Local 62 De la nave polivalente Teléfono 2507-3696 Somos Arte Aluminio La empresa para su obra Arte Aluminio Somos la empresa líder En aberturas de aluminio Del Uruguay Fabricamos mamparas Claraboyas Y aberturas de todo tipo Siempre la mejor calidad Para la tranquilidad De usted Arte Aluminio Ramón Márquez 3140 Teléfono 2 209-9620 En seguridad industrial Primero Primo Sur Guantes Cascos Ropa Lentes Y calzado Primo Sur Montevideo Y Paisandú 2 201-5316 Primosur.com.ui La Casa del Tornillo La más amplia variedad Y el mejor precio En tornillos Bulones Herramientas Y anclajes Todas las soluciones Para la industria Y la construcción Desde 1958 Pedidos 2902-3515 2902-3515 O por Whatsapp Al 095-8851-33 095-8851-33 La Nueva Barcelonesa Confitería Roticería El mejor servicio De catering Para fiestas Cumpleaños Y reuniones Empresariales La Nueva Barcelonesa Ejido Y Colonia Teléfono 2 901-2672 Su Chevrolet Se ve Original Y anda bien NIRVIC Repuestos NIRVIC Repuestos Una vida Dedicada a ser Tan original Como vos Su Chevrolet Se ve Original Y anda bien Cerro Largo 2901-1675 Muy bien señores Seguimos en Fútbol Alopeñarol Ya estamos con Permítame Antes Le contesto A ¿A quién? A Nicolás Piñeiro Que es un Un oyente Al que quiero mucho Sí Que nos Nos escucha siempre Sí Que Ese nueve Que él me dice Está en la lista Es uno de los que está en la lista Sí estás No es fácil ¿No? El que usted me preguntó recién Claro No es fácil Pero está en la lista Lo que pasa es que Estamos a la misma de hoy El poderoso don dinero Claro Sí Es que donde está jugando Gana mucho dinero Sí No sé si En realidad no sé mucho Pero estoy seguro Que le deben de pagar buen dinero Es un caso parecido al de Lozano En cuanto a la cifra Que está ganando ¿Sí? Sí, sí Ah no Yo no La cifra no la sé Pero sí Sí, sí Bueno Entonces es una cifra importante Bueno ¿Qué dice don Miguel Falero? ¿Cómo le va? Pero don Elgamo Compañero ¿Cómo andan? Qué equipazo Sí, acá estábamos Haciendo En realidad Hoy estamos haciendo Más elucubraciones Que noticias Pero Bueno La noticia Yo me afilio Yo me afilio a usted Con un Usted plantea Algunas cosas Como diciendo Yo hasta que no se concrete O no Lo vea ya inscrito el jugador Y practicando Y pronto para Claro Para el torneo final No No tiro las campanas al vuelo Claro ¿Sabés qué pasa? Yo a veces no llego a tanto Los periodistas tenemos esto De que jugamos mucho En el periodo de pases Pero Yo no Yo no me afilio A un nombre A tirar un nombre Hasta que no tenga algo De que agarrarme Que sea certero Y sobre todo Una palabra Dentro del club Que Me confirme Que están en ese rumbo Exactamente Y en realidad Si te digo La cantidad de nueve Que tengo No No te puede hacer una idea Estuvimos hablando Me imagino De alguno Y Y bueno Hay algunos Que me gustan mucho Claro Este Es más De estos dos últimos Que estuvimos hablando Que son dos nombres Que nos han Dado Entre tantos Pero Hoy es entre tantos Hay algunos Que me han dicho Que las posibilidades Eran muy grandes Pero también También sé Que tienen ofertas Y Y bueno Entonces Peñarol está trabajando Y está trabajando mucho Pero nosotros vamos a hablar De De los que Están Eh Ya confirmados ¿No? O sea Vamos a hablar de ¿Querés arrancar con los tres primeros? Y arrancamos con los tres primeros Por el tema Tiempo El primero inscripto Fue Aceptado Y contratado Fue Milesi Sí Milesi Es Es un buen jugador Es un buen jugador En posiciones Que nosotros Pensamos Que a partir de ahí Hacia adelante Peñarol Se tenía que reforzar ¿Verdad? Sí Eh Es un buen jugador Eh No es Un contención Contención Pero sí Es un contención Que tiene Buen juego Eh Se aparece más a un misto Que un contención Pero Es muy buen iniciador De jugada Que para un equipo grande Es fundamental Sí Sí Entonces Yo pienso que No es cerrado El tema Va también Que por las características De la posición Va Eh Va a ir a una posición Donde Peñarol Eh Va a seguir tapando Pienso yo Los dos Que tiene más cerca Para 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 ser titulares En el medio campo Que son los de Sarabia y Wallace Mientras no jueguen Siempre van a tener Uno adelante Y eso es complicado Porque Eh A Milesi lo habían contratado Renuevan a Gargano Y ahora Se está hablando De Trindade Sí Trindade O Cristóforo ¿No? Bueno Trindade o Cristóforo Pero te quiero decir Eh ¿Cuántos jugadores Necesitas Para tener cubierta La posición? Sí Y la filosofía De De cuidar un poco Lo en la casa Y darle oportunidad A veces Lo utilizas a favor Y a veces Lo utilizas en contra Claro Lo que pasa es que ¿Sabes qué Miguel? Peñarol quiere armar Cuadros de año y medio ¿No? Pensando también En la Libertadores Entonces Eh Yo creo que Que por ahí está El tema ¿No? O sea Eh Por ejemplo Yo creo que Miles Yo creo que Gargano No juega todos los partidos De campeonato local Eh Yo creo que va a jugar Muchos Pero no todos Por ahí Por ahí lo veo De repente Alternando con Con Miles Eh Puede ser Puede ser Después Eh Al venir Lozano Que Yo decía Lo 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 tiro libre ¿No? Adelante Adelante De los centrales Fundamental Fundamental Eh Lozano Es 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 un Es un Muy buen acompañante Puede jugar Por los Dos costados Puede jugar de atrás Exacto Eh Es Es un muy bueno Eso es un refuerzo Claro Claro Eso es un refuerzo Para el equipo Yo creo que sí Entonces ahí Sin duda Ahí Ahora me quedé preocupado Con el tema De que andaba Desmoralizado Que andaba Bajoneado Que andaba Deprimido Que andaba Bueno Vos sabés que Espero que no No le ataque acá No Es que yo creo Que la venida A jugar a Peñarol Que era lo que él quería Eh Lo levanta mucho ¿No? Pero Ojalá Ojalá Yo Como jugador Exacto Otra que Que lo quiero Es excelente jugador Y lo ha demostrado Y en ligas donde Muchos van Juegan Tres o cuatro partidos Y a los seis meses Los devuelven Sí A veces menos Fue figura Sí A veces Claro porque En el fútbol rápido O sea No es No es cualquiera Que va a jugar A distintas ligas No es cierto Él está jugando En un equipo Grande En una liga Importante Donde el fútbol Es rápido Sí Sí Y Yo siempre decía Que Yo lo he visto Jugar mucho Por afuera ¿No? Sí señor Yo acepto El hecho de que Jugar libre Para mí Lozano Lo mejor que le puede pasar Es jugar libre Delante de los tres Y detrás Del nueve Pero Yo no me olvido Del Lozano Que jugó en la selección Como puntero derecho Yo lo he visto Jugar por la izquierda Y por la derecha En Desnivelante En el Santos Laguna Y siempre desnivelante Entonces Me parece que Te da muchas posibilidades Al entrenador Y al equipo Exactamente Exactamente Yo lo que De repente Con el tema De jugar libre Es Que hayan aprovechado Todo este tiempo Para armar una base Y dejar Un jugador libre Aunque viste que Generalmente No se ha hecho ¿Verdad? No, no Mirá que lo libre Lo digo yo No, no Claro, claro No es un tema Del entrenador Que no No lo han No lo han practicado Han practicado De distintos sistemas Pero siempre con Con tareas determinadas Que Al no cumplirlas Casualmente Fue lo que Ayudó a que No se anduvieran Un buen semestre Claro 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 que cuando Vos decís Un jugador libre Para que vaya Detrás de la pelota También Es que Todo el equipo Presiona En una zona alta Para hacerse rápido La pelota Y encontrarlo A él inmediatamente Exacto Pero para eso Se presiona Precisan Las dos cosas Tener un equipo Que presione Inmediatamente A la pérdida En una zona alta Y que el jugador Encuentre inmediatamente En la espalda De los condiciones Pero si Si el primer pase Es hacia atrás Ah claro No te salva Lozano Ni te salva Messi Nadie Nadie Claro Bueno Después Hablando De los que De los que Ya están Rack Está llegando Esta noche Estaba en San Pablo Mañana va a firmar Un zaguero alto Que tuvo Un primer tiempo Bueno Que ya lo conocíamos Acá obviamente Pero que Que ha tenido En el solo De Tijuana Un momento Donde fue titular Después perdió El puesto Y bueno Y ahí es donde Él prefiere Y ahora Ahora lo negociaron Si El mismo pide salir Cuando pierde el puesto Porque entiende Que quiere jugar Está enrabado Con el tema De En que liga Jugás Y en que equipo Jugás Obvio Entonces Va a jugar En Peñar A mi Mi única preocupación Es que va a jugar En un equipo Que Supuestamente Va a estar atacando Y vos Los duelos son Corriendo hacia tu arco O corriendo hacia afuera Entonces Bueno Eso le pasaba Mucho en Torque ¿No? Exactamente Porque Torque no tenía Un volante central Parado Delante de la defensa Ni gente que quitara Mucho ahí adelante Miguel Yo no sé si vos Te acordás Rack tuvo un pasaje Por Inter De Porto Alegre Pero yo no No lo tengo Muy registrado Ese pasaje No jugó mucho Jugó poco No No tengo un seguimiento De él En Inter Sí La verdad que no No recuerdo Mucho ese pasaje No jugó poco Jugó poco No No Volvemos al mismo tema En un fútbol rápido Claro Eso sí que los mexicanos Porque tienen los mejores Tienen los mejores extranjeros Seguramente No lo recuerdo La verdad no lo recuerdo Sé que pasó eso Porque lo contó hoy Allá en las voces Pero Pero no me acuerdo Si fue que lo llevó Diego Lo que sí me acuerdo Es que en Torque le pasó eso Independientemente de los dos rendimientos Al irse el Izalde El número tendría que cubrir la plaza Claro Es que recién hablábamos con Norue El número Vos te quedás con Vamos a poner Sacá el Cachila Que no sabemos si se queda o no Que por ahora se queda Porque no hay nada firme Para decir que se va Pero Si se queda el Cachila Tenés A Cachila A Menose A Rack Da Silveira Pablo López Y Matías González Que esos son Todos los defensas Que hoy tendría Peñarol Teniendo en cuenta Que Pablo López Y Matías González Son los dos Zagueros Que estaban en la sub-20 Y que han subido Hace poco tiempo atrás No Sabés porque me río ¿Cuánto van a durar Las prácticas de los jueces Para armar el equipo? Para poner a todos Un rato Y no Vos sabés que eso No Lo que va a pasar Vos sabés que eso Algunos entrenan Y otros no Va a pasar Y sí Me parece que En número Ahí estás bien Sí Sí Porque tenés Los jóvenes Ahí cerca Para subir Y si vos Me preguntás A mí Yo te digo Que los titulares Van a ser Menose de Rack En esto Es muy probable Es muy probable También viste Que el gusto Del entrenador No Ni hablar Pero si lo acepta Ojo contra Silveira A mí Yo qué sé A mí la Silveira A mí la Silveira Me parece que lo único Que pese Es minutos Sí Estamos de acuerdo Pero volvemos A lo de siempre El jugador Está Ansioso Esperando minutos Y vos le traes A su rival Sí Claro Entonces Bueno La otra Rack Dijimos Dijimos Lozano Kevin Mendes Sí señor Kevin Mendes Para mí va a jugar Por afuera Sí Me da la impresión De que también Tendré que jugar Por afuera Y sería Escuchame Con 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 Los duelos Mano a mano Con El uno contra uno Perdón Y Las diagonales Tanto Lozano Como Kevin Como Kevin Mendes Me parece que Ahí estaría cubierta Los dos Y afuera Que quiere Bueno Ahí estamos Y lo otro Pelota quieta Claro Bueno Lozano también Sí De los dos De los dos Estaba hablando De la característica De los dos Porque Hablando de características Y me voy a adelantar Un poquito ¿Te acordás que en un momento Nosotros charlábamos Fuera micrófonos Sobre el tema De De Carlito De Carlos Sánchez Sí Y yo te decía Me gusta mucho Jugando por fuera Y no me gusta tanto Juguando por dentro Atrás del punta Sí Porque él con esas características También O sea Los tres Mantienen Velocidad Muy bueno Uno contra uno Y la pegada Bueno Y ahí estamos En los cuatro jugadores Que Que ya ha llegado A propósito A propósito De Carlos Sánchez Jugó Medio tiempo Ayer con San Pablo Con Santos Sí A esta altura Yo no lo veo llegando Pero Todo puede pasar hoy Yo no lo veo llegando Ya hoy Nos quedan Los dos nueve Y el lateral Como seguro Muy bien Aparece otro Pero Y Cristóforo y No, no Y lo de Cristóforo Sí La definición de Cristóforo Y Y Trindade Que Claro Que si se define Lo de Trindade ahora No se va a definir Lo de Cristóforo Porque Cristóforo es libre Entonces puede pasar Un poquito más Así que bueno Vamos a esperar Así que veremos Bueno Y como la ves Rápidamente Ahí en un minutito Para El sábado Con Wander Y bueno Wander Wander es un equipo armado Tiene muy buen entrenador De local Se siente cómodo Por supuesto Y bueno Tiene una línea Terminada El juego Yo pienso De que Teniendo estos elementos Sigue Sin los refuerzos Todo partido Sigue siendo difícil Para Wander Va a tener un gran ausente Wander ¿No? Sí Sí Pero Méndez Claro Sí, sí Méndez y Fraquia Ninguno de los dos Puede estar Son Son jugadores Importantísimos Para Para Wander Y Lo otro es De Peñarol Depende de cómo Está en ese momento De cómo está en ese momento Porque Nos viene acostumbrando Desde hace Creo que desde que inicia Me acople a ustedes Lo máximo que hemos visto Primeros 45 minutos Donde entusiasmaban Y después No 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 Es un equipo difícil Es un equipo difícil Que van a enfrentar Pero Confío que salga un buen partido Y a Y que haya un triunfo del lado de Esperemos que sea así Miguel Nos vemos el sábado Ahí en el Viera Compañeros Un gustazo poder conversar con ustedes Como siempre Un abrazo grande Abrazo grande Bueno Le contesto al gringo Manjún Que nos escribe desde Massachusetts Que el tema Carneiro Está liquidado Está viajando Mañana a las 11 En las próximas horas A Sí A México Para jugar en el Cruz Azul Hacemos La pausa que nos queda Fútbol A lo Peñarol Sentimos como vos Solma Ahora en su nuevo local y showroom De 600 metros cuadrados Vicenza 2919 Fabrica bandejas Moldes para sándwiches y gavillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad de pago Aceptamos Visa y Mastercard Solma 12 513 5349 La Nueva Barcelonesa Confitería Roticería El mejor servicio de catering Para fiestas, cumpleaños Y reuniones empresariales La Nueva Barcelonesa Ejido y Colonia Teléfono 2 901 2672 En Leñera Carrasco La mejor leña Y con garantía Si no te gusta Te la cambiamos Envíos gratis Rápidos Y siempre en horario Pedidos al 2605 9146 Leñera Carrasco Punto com Punto Ui Viajar es todo un tema Con mi dinero internacional Olvidate de manejar cambio Y viaja tranquilo Mi dinero internacional Es una tarjeta prepaga De Mastercard Usala en cualquier parte del mundo Muy bien amigos Hasta aquí hemos llegado Con este fútbol Alopeñarol Mañana esperamos tener Ya más confirmaciones De todo lo que se viene Se viene Tirando Paredes Nos vemos mañana Chau Chau